Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Déjenme les deseo un feliz año de todo corazón para todos ustedes. Espero que hayan pasado muy bonito su fin de año en unión de toda su familia o amigos. Bueno, les cuento que estoy aquí donde mi mamá. Por allá anda. Estoy donde mi mamá. Vine a preparar el pozole que les había dicho que le iba a preparar una comida de México. Vine a preparar un pozole. Lo voy a hacer más o menos a mi estilo porque la verdad yo no soy experta en hacer pozole ni nada por el estilo. Pero esta es mi segunda vez que lo voy a hacer. Y bueno, miren, espero que me salga bien. Aquí tengo ya la carne cocinando. Ya con ajo, con cebolla. Mi día se deshizo, ya se está deshaciendo la cebolla. Y voy a dejarlo que hierva una horita más porque esto tiene como una hora hirviendo. Pero voy a dejar que hierva una hora más para agregarle lo que es el chile ya licuadito. Y lo que es el mote que decimos nosotros o el maíz que es lo mismo. Nosotros le decimos mote aquí y en otros lugares pues le dicen solamente maíz. Ahorita vamos a dejar que hierva esto un buen rato. Ya les digo, aquí tiene lo que es ajo, una par de cabezas de ajo, cebolla y orégano si no me equivoco. Bueno chicos, miren, la carne ya está, ya la retiré de aquí del caldo. Ahora voy a sacar estas cebollitas que están aquí, el ajo, todo eso lo voy a sacar ahorita. Y voy a poner pues acá en un platito. Acá tengo ya, miren, la carne. Ahorita voy a dejar que se emprie un poco para poderla desmenuzar un poquito. Allá tengo los chiles que los voy a poner a remojar. Ya tengo aquí una bandejita cuando los voy a poner con agua caliente. Bueno, miren, aquí tengo lo que es el chile. Este es el chile guajillo y este de acá es el chile ancho. El chile ancho. Y el chile ancho. Voy a ponerlo en partes iguales, a remojar aquí con agua calientita, como unos 15 minutitos más o menos. Pero creo que le voy a poner más chile por detrás de dos bolsas de cada una, porque la cantidad de caldo que hay es bastantita. Entonces voy a ponerle aquí a remojar. Ya tengo el agua caliente. Vamos a hacer un chile. Cortar con la puntita con mis dientes. Aquí los voy a poner a remojar. Les voy a retirar esta parte de aquí para que sea más fácil al momento de licuar. Esta puntita de aquí se las voy a retirar. Esta la voy a retirar. Pero sí, esta creo que está muy poquito. Voy a ponerle las dos bolsas. Ah, en la mitad de la mesa quedan otras dos más, ya. Como les digo, es bastantito. Entonces no quiero que vaya a quedar insípido. Quiero que quede como debe de ser. Vamos a cortar por aquí. Bueno, ya voy a ir a lo que hiciste. Bueno, ya lo quiero más de ahí. En la cara. ¿En este? En este, en este. Aquí está. 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 Me voy a terminar de sacarle estas patas. Bueno, miren, aquí tengo lo que es ya los dos chiles, el guajillo y el ancho. Y lo que le voy a hacer es ponerle agua caliente. Voy a cubrirlo de agua caliente. Va a ser, no. Está muy caliente. Y me voy a retirar. Aquí está. Ok, esto voy a dejarlo unos 15 o 20 minutitos que se suavice y luego voy a licuar esto de aquí. Miren, aquí ya está, este, ya lo puse a remojar, como les digo, 15 minutitos o 20 minutitos. Luego licuó con cebollita, orégano y eso es todo. Ok, miren, chicas, también vamos a hacer los que son chips. Traje tortillas también de allá para freírla porque aquí no hay tortillas de maíz y estas son de maíz blanco. Y por acá ya estoy friendo los chips. Mi mamá ahorita está picando lo que es la cebolla, un cuadradito para poner en la mesa para el que le guste. Cebollita, también el cilantro o la hierbita y lo que es el rábano. Miren, esto ya está remojadito. Ahorita lo voy a licuar para ponérselo al caldo. Aquí tengo ya el chile con el mismo agüita que tenía ahí. Y voy a ponerle un poquito de pimienta molida, de comino, estoy con chulla mano, por eso no puedo grabar bien, pero bueno, comino. Y un poquito de orégano seco. Un poquito, voy a hacer en dos licuadas porque el vaso de la heladera está muy pequeñito, pero bueno, aquí voy a hacer dos licuadas. Ok, chicos, miren, aquí ya está licuado los chiles. Entonces lo que voy es a pasarlo a la olla. Hay personas que lo fríen en un sartén con un poquito de aceite, pero yo lo voy a poner directamente aquí. Y hay personas también que no los ciernen, pero yo los voy a cernir porque no quiero que tal vez vaya a picar mucho. Aquí no comemos absolutamente nada de picante, solamente buena penita. Mi hijo Andrés, él sí come, pero compré picante aparte para las personas que quieran comer algo de picante. Bueno, ahorita voy a terminar el cernir bien esto al caldo y le voy a poner lo que es el maíz y a regresarle también la carne ahí para que ya hierva todo junto. Ok, amigos, aquí ya está listo lo que es el caldo. Ya le puse el chile, no le voy a poner todo porque ya para aquí para mi familia ya está picante. Entonces nosotros, como les digo, no comemos casi nada de picante. Pero bueno, ya está rojito ahí, ya tiene buen sabor. Y aquí tengo lo que es la carne, miren. Ya está la carne, la deshebramos un poco. Entonces ya se la voy a poner a regresar otra vez a lo que es el caldo. Ay, que no se caiga, que no se caiga. Se cayó carne para el perro, para el perro. ¿Cómo que se llama? Coge, coge. Ok. Ya está puesta la carne. Y ahora voy a ponerle lo que es el maíz o el mote que decimos nosotros. Aquí está el maíz. Voy a ponerle como unas cuatro o cinco bolsas de maíz. Ahorita le pongo las demás. Bueno, amigos, miren, ya está aquí. Ya le puse el maíz, la carne. Y ahora solamente lo voy a dejar que hierva unos diez minutitos más y está listo. Hasta mientras nosotros terminamos de picar lo que es la lechuga, el rábano y la cebollita y el cilantro. O el perejil, perdón, la hierbita. Bueno, ahí está, miren. Ya no le voy a poner más el rojo, los chiles rojos, porque dicen que sí lo sienten un poquito picante. Bueno, voy a dejar que esto hierva. Bueno, chicos, miren, ya está listo. Aquí el pozolito, pozole rojo de puerco. Ahora vamos a empezar a servir. No pica, no pica. Miren, chicos, ya tenéis. Mira, aquí tengo los chips, la hierbita o el cilantro, cebollita perla picadita, rábano, limones, más chips y lo que es la lechuga picadita. Ahorita ya vamos a servir el sabroso pozole. Bueno, ahí está la familia, miren. Este Win me está mostrando las penas. Bueno, chicos, miren, aquí vamos a comer. Ya, miren, aquí está el pozolito. Nosotros sí le ponemos, yo sí le puse bastante mote, maíz, porque a nosotros sí nos gusta muchísimo lo que es el maní. Yo quiero ver a la maestra, ¿qué? Ahorita ya le vamos a poner todo lo que hay aquí, pues. Como les dije, tengo todo eso para ponerle. Ahí está mi hermana. Hola, mi mamá, que se va para allá. Mi cuñada, su niñita. Mi hermano que anda mostrando las cetelias. Bueno, mis hijos, que ya me dijo, vienen a comer también, vamos nosotros a adelantar comiendo. Bueno, mis amores, provecho para aquellas personitas que vayan a comer. Bueno, gracias. No. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.